Hola, buenos días, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la cosa? Aquí me tenéis de nuevo. Soy Yoyo Fernández, de Yoyo308 en Twitter. Ya estoy en Linux Mint 20 instalada en hardware real. No es una máquina virtual. La he instalado en mi Slimbook One. Aquí la tenéis, Intel i7-8565U. Ocho núcleos. Cuatro núcleos y otros cuatro y los son ocho. Otro, una Intel UHD 620 de gráfica y 16 GB de RAM. Bueno, pues, ¿qué puedo decir de Linux Mint 20 beta uleana? Pues, qué va de maravilla. Prácticamente siempre las betas de Linux Mint quitando cuatro cositas a lo mejor. Pin, 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 ya sabéis. Suelen ir con bastante estabilidad, bastante normalidad. Y si instalas ya la beta, si instalas a Yoyo y la beta, cuando salga la versión final estable, no tienes que hacer nada porque se irá actualizando. Pero bueno, resulta que ayer hice un vídeo. Vamos a minimizar por aquí. Porque resulta que me bajé y fui a instalar OzenAudio. Me bajé el .de de la página web. Y me di cuenta de que GDB, el instalador de paquetes .dev, digamos que GDB es una interfaz gráfica para dpkg, pues, me di cuenta que había cambiado. Y yo no sabía si era que se había actualizado GDB y tenía esa nueva interfaz o que era puesta a Linux Mint. Tengo el vídeo aquí. Si vamos a propiedades, veis que lo hice ayer. Ayer sábado 13 de junio, a las 5 de la tarde, 17 y media, por ahí. Pero no lo subí a YouTube porque me quise esperar. Digo, a ver si la gente de Linux Mint lanza la noticia de las betas y sale algo. Voy a lanzar un vídeo sin saber nada, ciegas. Y menos más que me espera. Porque sí, efectivamente, es algo que ha hecho Linux Mint. Bueno, Linux Mint ya ha publicado las noticias en su blog, las noticias del lanzamiento de la beta de la Linux Mint 20 euliana, de Cinnamon, de Mate y de XFC. Entramos a la que me interesa a mí, que es la de Cinnamon. Y si nos vamos aquí a las notas, bueno, vemos todo lo que viene por aquí. Todo lo nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no es. Tenemos que entrar a donde está, que no te veo. Aquí. ¿Qué hay de nuevo? El Linux Mint 20 Cinema. ¿Ok? Y bueno, nos pone todo lo nuevo que hay en esta versión. Y aquí, pues, nos vamos a donde dice... Aquí está. Gdebi. Y la herramienta usada para abrir e instalar a paquetes.dev ha recibido una nueva interfaz. La veis aquí, ¿no? Y yo, como ayer no estaba publicado, esto lo han publicado hoy, pues, bueno, yo no lo sabía. Y tenemos también otra cosa muy bonita que me ha encantado, que es esto, ¿no? Poder cambiar los colores desde la pantalla de bienvenida, ¿no? En la sección colores de escritorio directamente. Inclusive podemos activar el modo oscuro o elegir uno de los colores que hay arriba. Es una auténtica maravilla. Es una auténtica maravilla. Bueno, vamos a verlo in situ. Bueno, antes de nada, antes de nada os voy a mostrar cómo es el Gdebi normal y corriente sin tocar por la gente de Linux Mint 20. Aquí tengo un vídeo que he hecho en Ubuntu. Hace mi otro equipo que tengo Ubuntu, en el de nuevo. Bueno, vamos a reproducir el vídeo. Eso son nada, un par de minutos. Vamos a abrir con Celluloid o con... Con Celluloid, mismamente, ya está. Aquí estamos en Ubuntu 20.04 Focal Fossa. Tengo... Me he bajado el dev de Google Chrome. Y, bueno, el Gdebi normal, como siempre lo hemos conocido, tiene esta interfaz, ¿no? Clic derecho, abrir con el instalador de paquetes Gdebi. Esperamos que cargue el .dev. Gdebi es una herramienta para instalar paquetes .dev, ¿no? Digamos que... es una interfaz similar... Bueno, una interfaz gráfica para el comando dpkg, ¿no? Abre paquetes .dev, los instala y los manda a su respectivo de directorios. Y en el caso de que requiera alguna dependencia de Internet, pues se la baja, ¿no? Aquí veis cómo nos dice que requiere la instalación de un paquete. Entramos a Detalles y la dependencia, la librería, la biblioteca, libgggcc1. Bueno, pues esta es la interfaz normal de Gdebi, la de siempre. Tenemos aquí arriba el nombre del paquete, el estado, detalles, una descripción del paquete, detalles de dónde viene el desarrollador, etcétera, el tamaño, archivos incluidos, la lista de archivos que hay dentro del .dev y que se van a instalar a sus respectivos directorios y la salida del intio. Todo lo que va a hacer el paquete, el comando, ¿no? Pues simplemente le damos aquí a Instalar Paquete, nos pide la contraseña, la ponemos, ¿ok? Y ahora pues ya se bajaría la dependencia que vimos antes de Internet instalando la dependencia y luego ya instalaría lo que sería el paquete en sí. Aquí si queramos le damos a la flechita para ver la terminal, lo que está haciendo por debajo y vemos, bueno, cómo prepara el paquete, el procesamiento, etcétera, lo que sería la propia instalación del paquete.dev. Podemos cerrar aquí, si ya tiene, darle la flechita, ¿ok? Y nada, este simplemente sería, esta simplemente sería la interfaz de siempre la que hemos conocido en Gdeby, ¿no? Ya tenemos el paquete instalado, simplemente nos dice que ya está instalada la última versión, reinstalar el paquete o desinstalar el paquete. Pues ahora vamos a ver cómo la ha dejado Linux Min 20. Aquí ya hemos visto el vídeo que de la interfaz normal de Gdeby en Ubuntu 20.04. Y ahora vamos a ver cómo lo ha dejado Linux Min 20, como digo antes en el vídeo, ¿no? Vámonos a bajarnos al mismo paquete, el de Google Chrome, el navegador, yo suelo usarlo también. Nos vamos aquí. Además vais a ver cómo instalar Google Chrome de una manera fácil, que ya tengo vídeos hechos antes de cómo se instala. No hay gente, agrega este repositorio, la clave, pues nada, te bajas el .dev, instalas con Gdeby .dev y ya te mete la clave automáticamente y te mete el repositorio automáticamente para futuras actualizaciones. Bueno, nos vamos aquí a Chrome estando en Google y ¿dónde está? Aquí está. Descargar, cuando vamos bajando para abajo, ¿no? Porque bajar para arriba sería una incongruencia, bajar para abajo, descargar Chrome y dejamos marcado el punto de edad que estamos en Linux. Aceptar y guardar archivo en vez de instalar, ¿ok? Guardamos. Gracias por descargar Chrome, gracias a ti. Y bueno, pues simplemente ahora nos vamos a nuestro directorio de descargas. Aquí lo tenemos. Google Chrome, estable, current AMD64. Ya sabéis que ya no está para 32 bits. Vamos a hacer lo mismo que hemos visto, que hemos hecho en Ubuntu hace unos minutos, pero en Linux Mint 20, a ver cómo han dejado la nueva interfaz los chicos de mi, la nueva interfaz de GDB. Clic derecho, abrir con el instalador de paquetes GDB y lo vemos aquí. Bueno, pues se está cargando el paquetito. Aquí está. ¿Ok? Vamos a agrandar un poquito que veamos bien. Bueno, ya vemos que no es como antes, no vemos las pestañas de la salida del Intian, no sé qué, no sé cuánto, para arriba, para abajo. Vamos simplemente arriba. Un aviso en naranja que nos dice que requiere la instalación de un paquete, una dependencia, lo mismo que en Ubuntu. Aquí está, se va a instalar libgcc1. Y luego no tenemos esas típicas pestañas como en el GDB normal. Aquí tenemos la información responsable, Chrome, Linux Team y el tamaño, lo que ocupa. Y aquí pues la descripción del paquete de Google Chrome. Y ahora aquí, si nos, al lado del botón de instalar paquete, vemos un pequeño iconito, como dos hojitas, que si dejamos el puntero, pone archivos incluidos y nos sale simplemente aquí la lista de archivos incluidos. Como nos salía en el GDB la interfaz normal, bueno, pues aquí donde se van a IOPT, pam, pam, cada archivito a su directorio correspondiente. Todo esto viene dentro del .dev y todo esto se instala cuando tú instalas Google Chrome, por ejemplo. Pues vemos que ha cambiado, que no nos salen esas pestañitas, simplemente el iconito este aquí con los archivos incluidos. La salida de LinkedIn y todo eso ha desaparecido. Es decir, que lo que han hecho es simplificar la interfaz de GDB. Vamos simplemente a darle a instalar paquete. Ok. Se necesita instalar software adicional. Esto no venía en el otro GDB. Eche un vistazo a la lista de cambio. Pam, 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 pam. Se usarán 222, 225.0 megas más despacio en el disco. Esto no venía en el otro GDB. Viene en este. Muy bien. Está muy bien puesto. Vamos a continuar. Nos pide nuestra contraseña, evidentemente. la ponemos y bueno, aquí pues lo mismo. Si le picamos en detalles tenemos la salida del terminal y bueno, y si lo podemos cerrar. Y ya está. Finalizado. Ya tenemos instalado Google Chrome desde el punto de usando el gestor de paquetes GDB. Una GUI, una interfaz gráfica, digamos, para el comando de PKG. Se puede instalar por terminal sudo de PKG espacio-guión y la ruta hacia el punto de y bueno, ya tenemos la misma versión instalada del sistema porque ya está instalada. Reinstalar paquete. No pone desinstalar paquete como en el otro, simplemente reinstalar paquete. Le damos al iconito, se quita y se nos queda a través de la ventana limpia y si le damos se pone. Aquí habéis visto, ¿no? Lo que sería la nueva interfaz de GDB, el nuevo aspecto que le han dado la gente de Linux Mint al instalador del paquete de GDB. Ya si nos vamos, por ejemplo, aquí, sistema de archivos, etc, apt, sources.list.d, aquí tenemos ya el repositorio que nos ha puesto automáticamente Google Chrome al instalarlo del .d, pues para que se vaya actualizando en futuras versiones y él mismo ha agregado la firma, él mismo ha hecho todo para que no tengamos que hacerlo de una manera manual como en laboriosos tutoriales que hay, por cierto, en internet. No hay que hacer nada de eso para este lado de Google Chrome. Ok, bueno, y ahora vamos a ver la otra cosita, la otra cosita que os decía que me ha gustado mucho. Este es el aspecto normal que tiene Linux Mint, el tema Mint Y de ellos. Ya sabéis que Mint se puede personalizar de muchos colores como veíamos aquí en su página en qué hay de nuevo en Linux Mint 20. Si yo lo encuentro, claro está. Creo que está por aquí abajo. Aquí está, ¿no? Pues bueno, vamos a verlo in situ, ¿no? Vamos a abrir la pantalla de bienvenida que yo la desmarqué para que no me saliera en cada inicio. Bueno, pantalla de bienvenida. Simplemente desmarqué mostrar esta ventana de inicio, ¿no? Y aquí la tenemos. Vamos a agrandarlo un poquito. Bueno, tenemos la bienvenida y tenemos primeros pasos. Qué maravilla, ¿no? Dentro de primeros pasos, bueno, tenemos la instantánea del sistema por si queremos hacer una instantánea por si tenemos un problema futuro y queremos revolver hacia atrás o revolver con G, revolver hacia atrás o volver. Gestor de controladores, gestor de actualizaciones, configuración del sistema, gestor de software y cortafuegos. Todo esto son accesos directos que nos dan nuestro botóncico aquí para iniciarlos desde esta pantalla por si queremos esa comodidad, ¿no? Y aquí, pues, colores de escritorio. Primero, siéntase como en casa. Elija su color favorito y si prefiere un tema de escritorio claro u oscuro. ahora mismo está marcado en claro, pues bueno, estaríamos en verde, que te quiero verde, verde, viento, verde, rama, el barco sobre la mar y el caballo de la montaña. Bueno, pues, vamos a ponerlo en azul. Fijaros cómo ha cambiado todo. Nos cambia también esto, el menú de Cinnamon. Aquí veis los iconitos, las rayitas que hay por debajo, cómo han cambiado, ¿no? Los indicadores estos. Vemos la carpeta de nuestra home. Cómo ha cambiado, qué bonito, qué bonito el azul, madre mía. Le pega, le pega bastante bien. Ponemos este azul, un azul marino, este es un azul un poco más oscuro. Uy, este me encanta, madre mía. Este con un tema oscuro me encanta. Este morado, azul, no sé, yo de colores no entiendo, perdóname. De colores no tengo ni pajorela, ni pajorela, pajorela. No lo sé decir esa palabra, idea. Amarrón con la adelante. Como decimos aquí. Amarrón, también queda bonito. Me recuerda que es el Ubuntu primero. Acá el Ubuntu primero de el 510, ese color que le decíamos color mierda. No, este es muy bonito. Me gusta, me gusta mucho. El gris. Bueno, lo que vamos a hacer es dejar esta ventana abierta para no estar siempre mirando. Este no pega tanto, ¿no? No pega tanto. Vamos a achicar un poquito aquí para que veamos los bordes de ventana y los botones de ventana que llamamos las carpetas. Y al cambiar el color cambia automáticamente todo el sistema, ¿no? Tanto el color de borde de ventana, color de las carpetas, como el color del menú este, los indicadores y todo, ¿no? Naranja o esto, ¿esto qué es? Un ocre, ¿no? Ocre, creo yo. Ya digo que de colores, entiendo poco y poco entiendo de colores. Este, no sé cuál es el color, un berenjena, morado, rosa, fucsia, no sé, fucsia, lo voy a dejar, ¿no? Ya veis que de colores ser bien poco. Este, fucsia, pero más oscuro. No lo sé. Este rojo colorado, este no es rojo, es como un, yo es que veo poco también ya, es un rojo amarronado, ¿no? Amarillo que te pillo, me parece a mí que es amarillo, me parece, pero no es un amarillo típico, ¿no? Del amarillo de toda la vida del señor, ¿no? Y este es un, un, no sé qué color es este, un violeta, un verde tirando para allá, no sé, bueno, colores distintos. Y bueno, y esto sería en el modo claro, por eso lo ponemos en el modo oscuro. Puede que haya nacido en la cara mala del mundo grande, pavodonos, descansa en paz. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro. Bueno, lo ponemos en verde, pero en modo oscuro. En azul, modo oscuro, azul más oscuro, este me encanta, posiblemente es el que deje, ¿no? Todo azul, azul oscuro, porque para la vista te descansa bastante este color. Bueno, y si vamos cambiando a marrón, este, el otro, el de la moto, el rosa, el colorado, el amarillo que te pillo, etcétera, ¿no? Pues, lo podemos hacer de manera directa, cambiar los colores del escritorio desde esta nueva funcionalidad, totalmente cómoda, sin necesidad de quebrarnos más la cabeza o podemos seguir a hacerlo de manera manual, pues aquí a preferencia del sistema, conferencia del sistema, temas, y, pues, bueno, aquí tenemos la opción de el min y normal o el oscuro y dentro de los iconos tenemos todos los colores disponibles y dentro de los controles que sería el tema GTK tenemos todos los colores que se nos muestran en donde hemos visto, en donde lo hemos cambiado antes y podemos cambiarlo de manera, digamos, manual, pero hay que dar más vueltas evidentemente que hacerlo desde aquí y aquí se haría ya mucho más rápido. Así que, en fin, creo que lo voy a dejar aquí en este azul, tercero, por la izquierda y en modo oscuro, ¿no? Pues que se queda bastante bonito. Pues, eso os quería enseñar la nueva selección de colores de escritorio y el tema de GDB. Realmente, vuelvo a repetir, aunque ya lo he dicho muchas veces, siempre recomiendo Linux Mint Cinnamon, en este caso, porque considero que es más completo el escritorio que mate y lo considero más completo que y más moderno que mate y más moderno y completo que XFCE, ¿no? Pues, esta opción no la he probado, no la he visto si está en mate y en y en y en XFCE, supongo que sí, vamos a verlo. El navegador, hasta que no lo cerremos y volvemos a abrir este botón, pero no pasa nada. Cerrarlo, volverlo a abrir y ya está. Vamos a ver si en mate existe. Esto de cambiar las colores, supongo que sí, supongo que sí, supongo que sí, supongo que sí, sí existe, como vemos aquí, perfectamente, y si existe en mate, pues seguramente también existirá en XFCE. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigo. Bueno, pues aquí tenemos también la opción esta de cambiar de colores en la ventana, en la pantalla ventana de bienvenida de Linux 1020. Maravilloso, entonces. Mate XFCE Cinnamon es una auténtica maravilla. Nada más. Espero que, uy, que me encanta, me encanta este azul y este color oscuro. Nada más, yo yo Fernández, yo yo 308 en Twitter, si te ha gustado el vídeo compártelo, suscríbete a mi canal, activa la campanita para nuevos vídeos, deja tu comentario abajo en la caja de comentarios, evidentemente, porque no va a dejar comentario en otro sitio y ¿qué más? Comparte este vídeo con todo el mundo y ya sabéis que también hay la posibilidad de dejar comentarios cuando deje el vídeo este, una entrada en mi blog personal salmorejokeek.com venga, nos vemos, chao.